Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido A no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen, papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero, pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansa y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me canse y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor, para hacerlo sufrir Que me diga por qué Que me digas por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagan así Y me pagas así Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez Es el único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente quién eres ¿Quién se inventó el amor, para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Vamos, dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! ¡Ay! Puede que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Pa' salvarse de lo que les tengo preparado Oye, oh, no me van a ver la cara Soy buen hombre No, huevón Que pesar Que decides Y acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo ¡Carajo! Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me vea sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo hoy Va a salvarse De lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No, huevón Que pesar Que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono Si perdono Renuncio al derecho Que te estás comiendo hoy Va a salvarse De lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No me van a ver la cara Si perdono No me van a ver la cara No me van a ver la cara No me van a ver la cara Si yo fui el que te dio Todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay, ay, ay! ¡A suena! ¡A suena! Maldita traición que me hace beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar No, no quiere olvidar Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan Tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Y de tristeza Dan ganas De llorar De llorar De llorar De llorar Ay, cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Y me acompañan Esta feina Por favor Hay unos días muy bonitos Que dan ganas Que dan ganas De gozar De luchar La siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas De llorar Llorar Ay, cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan Esta feina Por favor Ay Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Ay Ay ¡Gracias! Si hubieras sabido que era el último beso que te daba Te hubiera agarrado y no te hubieras dejado ir Y hoy lloro, por Dios que hoy lloro en el alma Desde el día en que tu te fuiste, te fuiste para no volver Y hoy sufro, por Dios que hoy sufro en el alma Extraño tu voz, tu sonrisa, te fuiste sin decir adiós Para todos que no se pudieron despedir, así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me quedan los bellos momentos que pase contigo Tan solo recuerdos me quedan, no te puedo tocar Quisiera correr y salir a buscarte Te busco y no puedo encontrarte Te fuiste para no volver ¡Ay! Y hoy sufro, por Dios que hoy sufro en el alma Me llevas contigo mis ganas Mis ganas de querer vivir ¡Ay! Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les de salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar ¡Ay! Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer ¡Ja! ¡Así es que es! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo ¡Ay! Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer No soy rico ni soy perfecto Pero darían la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Amor verdadero Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces ¿quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara ¡Ay! Que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó 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 Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos ¡Ay! 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 Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo Si nos íbamos a casar Y a todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara ¡Ay! Que de leche Somos todos hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara ¡Ay! Si yo conozco ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Devuélveme las ganas ¡Ay! De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo ¡Ay! 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 ¡Ay!